Música Lo que les quiero contar ahora, en esta mañana que están, yo sé que van a pasar rapidito esos minutos, porque lo que les quiero contar ahora es que después de que ustedes han leído, nosotros tenemos un modelo educativo que es la gasolina de alto octanaje para hacer mover el vehículo más fino que existe para construir una empresa. Nosotros ya tenemos el vehículo, que es Anway, que es, yo no sé si un Ferrari, pero es el auto más sofisticado, más bien hecho, más ensamblado, más tecnológicamente elaborado para hacer negocios en la nueva economía, no en la vieja economía. Por eso es que la gente casi no lo entiende. Si uno está acostumbrado a tener una empresa con trabajadores, con local, con deudas, con tecnología, con maquinaria, con endeudamiento, con toxicidad, y le muestran algo cuyo el objetivo es hacerse libre, que prescinde de empleados, de terrenos, de fábricas, de maquinarias, donde no tenemos que fabricar, ni importar, ni exportar, casi ni pensar, pues uno dice, eso debe ser falso. Obvio, el cerebro lo vomita, ¿me entiende? El cerebro no lo acepta, porque es raro, o no es raro. Es tan raro que no lo tomamos en serio, por eso la gente casi no lo entiende, y por eso es que se tiene que renovar el software. Yo le digo siempre a la gente, cuando ustedes entran a ese negocio, tienen DOS en el coco, que es un lenguaje viejo de los computadores, como empezó la computación, se llamaba DOS. Entonces, nosotros muchos tenemos DOS en el coco, y esto rueda en iOS, o en un Windows de esos avanzados, ¿me entiende? Entonces, obviamente, si él tiene DOS en el coco, él no entiende de qué se trata, por eso nosotros tenemos el Ferrari, el auto más sofisticado, pero por fortuna tenemos la gasolina de alto octanaje, para que ese auto se mueva, el ingenuo que dice, yo soy en agua y yo necesito los eventos, hay ingenuos que dicen eso, Dios los bendiga, eso se muere, ¿ustedes se han dado cuenta? Esa gente que dice, no, a mí no me gusta ir a los eventos, eso se muere, son los finados del futuro del negocio. Las personas que no leen los libros, pues obviamente se mueren, las personas que no se asocian, se mueren en el negocio que hacemos. Esas personas que dicen, no, yo soy virtual ahora, eso no funciona, señores. Ay, perdón, eso sí funciona, pero para otras cosas, pero no para construir el negocio, lo que funciona es esto, es la energía, ¿me entienden? Es la energía, es la energía, es la energía, es la energía, el que yo te pueda ver a la cara, es que yo te pueda dar un abrazo, es que ustedes se puedan inspirar, que sus células puedan vibrar con otros, eso es lo que funciona, señores, lo demás son herramientas para trabajar, pero los eventos, los eventos son demasiado importantes, demasiado importantes, demasiado importantes, demasiado importantes, lo que pasó con la pandemia, sí, fue un virus, señores, eso ya pasaba en la historia de la humanidad, no, que el mundo se transformó por ese virus, o sea, oye, déjenle ser exagerados, bebés, o sea, no, 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 si nos enseñó cosas, pero, pues señores, la base de ese negocio, es que nosotros tenemos el vehículo, el gran problema es que ese vehículo no se mueve, si no le echas octanaje, gasolina de alto octanaje, libros, seminarios y convenciones, libros, seminarios, convenciones, eventos, asociación, edificación, buena atmósfera, señores, es demasiado importante la buena atmósfera, esto que ustedes tienen, ustedes son los generadores de la buena atmósfera, ¿cómo se genera la buena atmósfera? Amando, edificando, sirviendo, perdonando, perdonando, porque siempre habrán situaciones donde el otro nos agarra el fundillo, no sé si me entienden, siempre habrá situaciones donde el otro haga algo que a mí no me gusta, si nosotros no perdonáramos, el mundo ya se hubiera acabado, el mundo sigue vigente, es porque se perdonan los seres humanos, dicen, no, yo le perdono, ¿quieren que les diga una cosa? De las cosas más increíbles que yo tuve que aprender para tener cierto éxito o éxito en ese negocio y en todas las áreas de mi vida, fue aprender a perdonar, y yo hago negocios, y yo, hay gente que no puede hacer negocios porque son tramposos, no sé si me entienden, y cuando yo veo que alguien hace trampa, me dicen, ¿cómo le cobramos? Yo digo, no, yo lo perdono, a mí me encanta perdonar, yo lo perdono, yo he tenido gente que ha hablado cosas mías, y me dicen, ay, fulano habló, y yo le digo, díjale que yo lo perdono, díjale que yo le doy verdad, y cuando yo le doy un abrazo, ¿qué va, mi amor? ¿cómo va? ¿cómo va tu vida? Y dicen, ay, buena gente. Siempre, perdonen, siempre hablen bien de sus líderes, siempre hablen bien de sus líderes, siempre hablen bien de sus líderes, siempre, siempre edifiquen, porque lo que nos identifica a nosotros como organización, es que nosotros seremos los, de las casi únicas personas en la historia de la economía, que basamos nuestro éxito edificando a los demás, de verdad, vean la tele, y escuchen el congreso de su país, el de México, el de Honduras, el del Salvador, el de Colombia, y el de los Estados Unidos de América, donde ustedes viven, para que vean cómo se acaban entre ellos, hablando mal de ellos, inventándose calumnias, teniendo percepciones equivocadas, acusándose, criticando y condenando. Pero nosotros aprendimos un secreto, y es que el éxito se levanta edificando, perdonando, construyendo, amando y sirviendo. Y que eso da muy buen resultado. Demasiado resultado. Demasiado resultado. Demasiado resultado. Aterrense del resultado que eso da. Cuando alguien les hable mal de alguien, cállense el pico. Escuchen. Y digan, qué bien. Lindo ese cuadro, ¿verdad? Ya. Cámbienle del tema. Jamás hablen mal de las personas. Jamás condenen a las personas que se les rajan de sus grupos. Ámenlos. Y recen por sus cuerpos, porque se van a podrir. ¿Venden? Pero jamás, jamás acosen, acusen a las personas de cobardes y de medios. No, 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 no. Cuando la gente se raja, yo digo, déjalos. Déjalos porque las hojas de los árboles se caen. Y los árboles no dicen, pinches hojas de miel. No, 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 no. Los árboles bendicen que las hojas se caigan porque cuando una hoja se cae, le da pie a que otra hoja surja. ¡Bien! Cuando una rama se corta en un árbol, le deja al árbol la posibilidad de que la savia genere otra rama más gruesa y más fuerte. Por eso la naturaleza es súper sabia y los líderes tenemos que ser troncos creadores. Nunca se les olvide eso. Nos iríamos al cementerio. El cementerio está lleno de gente quieta. Vayan al cementerio de su ciudad y verán que eso está quietico. Pero cuando estamos vivos tenemos que movernos y llegar a diamante hay que moverse. Cuando nosotros nos movemos y aplicamos la gasolina del octanaje que tenemos empiezan a funcionar las cosas. La característica de un líder es que se mueve. ¡Gracias!